Este es el día que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozón, día de gozón. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozón. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozón, día de alegría y de gozón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenido, queridos hermanos y hermanas, a esta celebración de la Eucaristía. En este día domingo, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Día donde damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. Con humildad, con sencillez. Vamos a reconocer delante de la presencia de Dios, nuestros pecados. Decimos, yo confieso a Dios y a todos poderosos, y ante ustedes, hermanos. Que he pecado mucho de mi pensamiento, palabra, o de la división. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. A los ángeles, a los santos, a los reyes, hermanos. Que interesarán con el mi amor de Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiárate... Contra mí, Dios Todopoderoso, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Contra mí, Dios Todopoderoso, ten piedad. Contra mí, Dios Todopoderoso, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Contra mí, Dios Todopoderoso, Señor, Jesús. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de mi Padre. Tú que Salutas el pecado del mundo, ten piedad por nosotros. Tú que Salutas el pecado del mundo, cor diputamos. . Tú que estás sentado a la derecha de mi Padre, ten piedad por nosotros. porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Antiguísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios, Padre. Amén. Con voz de júbilo, anúncienlo, que se oiga, que llegue a todos los rincones de la tierra. El Señor ha liberado a su pueblo. Aleluya. Oremos. Amén. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la Santa Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Esos de los Apóstoles En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Monsés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabéz. Al fin se decidió que Pablo, Bernabéz y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con todas las comunidades cristianas, juzgaron oportuno elegir a uno de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabéz. Los elegidos fueron Judas, llamado Barzabás y Silas, varones provenientes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía, nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Silicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, nos han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido, de común acuerdo, elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabéz, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comerlo enmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de estas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que te alabe, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alabe, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozcan la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con gúbilo te canten, porque buscan al mundo con justicia, con equidad tú buscas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaba el Señor todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le brinda honor el mundo entero. Que te alaba el Señor todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos. Del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Un ángel me transportó en mi espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ella doce ángeles y doce nombres escritos. Los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, y tres al sur, y tres al ponente. La muralla descansaba sobre los doce cimientos, en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. No hay ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Con la lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder escuchar su santa palabra y de reunirnos para compartir también la mesa de la Eucaristía. Es interesante lo que hemos escuchado a la luz de la palabra de Dios, porque nos va a referir acerca del amor a Dios y a su palabra. Que es lo que hemos venido también escuchando a lo largo de todos estos días, en medio de la cincuentena pascual. Y es la referencia del amor. Pero el amor a quién? En primer lugar, del amor a Dios, que nosotros debemos tener en medio de nuestra vida. Porque no podemos decir que amamos a una persona y no amamos a Dios porque estaríamos en un error. Sino que en medio de nuestra vida, al primero que nosotros debemos amar, se llama Dios. Que es el que está por encima de todo. Por eso el mismo Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado, dice, porque el Padre es más que yo. Nosotros debemos tener bien presente a Dios en nuestra vida. Ya que San Juan, en este Evangelio capítulo 14, versículo 23 y siguiente, nos va a presentar que Jesús le habla a sus discípulos, pero también a nosotros, que somos seguidores de la doctrina de Jesús de Nazaret, nosotros discípulos también del Señor, nosotros que a través del bautismo participamos del pueblo santo de Dios, porque se nos consagra como sacerdotes, profetas y reyes, pero también para ser anunciadores de la buena noticia. Dice, Jesús dijo a sus discípulos, el que me ama cumplirá mi palabra, el que me ama, nosotros debemos darnos cuenta si amamos al Señor, si amamos a Dios, cumpliendo su palabra. Porque uno le pregunta a las personas, levanten la mano los que creen en Dios, y todos levantan la mano, pero aquel que le cree a la palabra de Dios, pues muy pocos son los que van a levantar la mano, porque creer en Dios es una cosa, y creerle a la palabra de Dios es otra cosa, porque Jesús lo presenta cuando dice, el que me ama, es porque ha creído en Dios, ha creído en Él, lo ama a Él, y además dice, cumplirá mis palabras, creerle a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Ama a tu enemigo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros odiamos a nuestros enemigos, humillamos, despreciamos, somos personas prepotentes, para ver a los demás por encima del hombro, y Jesús no vino a hacer eso, sino que Él vino a dar una nueva doctrina, un nuevo sentido de vivir la vida, pero desde Dios, desde la presencia de Dios, y desde el encuentro personal con el Señor, que fue lo que le quiso transmitir a sus discípulos, recordando aquel pasaje de la última cena, cuando dice que Jesús se quitó el manto, se ciñó una toalla, tomó una jofaina, y se puso a lavarle los pies a sus discípulos, para enseñarles a ellos, que no debe haber odio, sino que debe haber servicio, entrega, amor, y sobre todo, darnos para con la otra persona, porque el único que lavaba los pies, eran los esclavos, y Jesús se hizo esclavo, para lavarle los pies a sus discípulos, y por eso dice, el que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, es una relación muy bonita, entre el Padre, y el Hijo, que nosotros no podemos separar, por ningún motivo, pero que nuestros hermanos protestantes, si separan, unos se van con Dios, otros se van con Jesús, otros se van con el Espíritu Santo, pero no es así, porque el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, tienen una relación unitaria, no podemos separar a los tres, por eso, en el inicio de la celebración de la Eucaristía, en cada oración, cada encuentro, cada rezo que hacemos, invocamos a las tres divinas personas, porque los tres son uno solo, y por eso Jesús, nos lo deja ver claramente, cuando dice, y mi Padre lo amará también, y además, vendremos, cuando dice, vendremos, es porque es algo en plural, muchas personas, vendremos, y haremos en él, nuestra morada, porque no podemos nosotros separar, a ninguno de los tres, y dice, el que no me ama, primero puso la relación, del que ama a Dios, y cumple su palabra, pero ahora viene la relación, del que no ama a Dios, Dios es la persona, que no cumple las palabras del Señor, es la persona, que todavía vive odiando, es la persona, que todavía vive, sembrando cizaña, en medio del corazón, de los demás, es la persona, que vive llena de ira, de rabia, de prepotencia, esa es la persona, que no cumple, la palabra de Dios, esa es la persona, que no ama a Dios, usted podrá decir, de su boca para afuera, yo amo a Dios, y su corazón, como está, a quien odia a usted, a quien le tiene rabia, a quien le tiene envidia, a quien le ha hecho usted mal, en medio de su vida, a quien le guarda usted rencor, a quien le guarda usted ira, en medio de su corazón, porque, porque una cosa, es decir hacia afuera, y otra cosa, es vivirlo, en lo profundo del corazón, vivirlo en la vida, y como a Dios, no se le puede engañar, como a Dios, no podemos caerle nosotros, a cotorra, a Dios, diciéndole, Señor yo te amo, porque es que Dios, no se fija en las palabras, Dios se fija en el corazón, de cada uno, de nosotros, por eso es que, la relación, tiene que ser muy íntegra, en medio, de la vida, de la persona, y claramente dice, el que no me ama, no cumplirá, mis palabras, ¿por qué? porque, podemos decir que amamos a Dios, pero, odiamos, tenemos ira, tenemos rabia, tenemos rencor, no perdonamos, a nuestros hermanos, las faltas, que han cometido, entonces, decimos que amamos a Dios, pero no creemos, y no cumplimos, sus palabras, y además dice, la palabra que están oyendo, no es mía, sino del Padre, que me envió, les he hablado esto, ahora que estoy con ustedes, y después, el Señor enviará, al que guía la iglesia, enviará, al que le da el sustento, a la iglesia, que es, el Espíritu Santo, que es la tercera persona, de la Santísima Trinidad, por eso les decía, hay una relación unitaria, el Padre, y el Hijo, vienen a hacer la morada, en el que ama, a Dios, ama a Jesús, y cumple su palabra, pero Jesús también dice, les he hablado esto, que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre, les enviará, es decir, viene la tercera persona, de la Santísima Trinidad, nosotros no podemos, separar a los tres, los tres mantienen una unidad, así que queridos, hermanos, hermanas, católicos, no se dejen engañar, por doctrinas falsas, y perversas, ¿por qué? porque la palabra de Dios, es muy clara, que nosotros, debemos, mantener, una relación, unitaria, con las tres, divinas personas, que son, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, no se dejen engañar, porque le van a quitar, hasta lo que no tiene, en cambio, en una relación, trinitaria, y unitaria, de los tres, más bien, nosotros, tenemos que tener, un corazón grande, para recibir, la bondad de Dios, dice Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy, como la da el mundo, y esto es algo, muy hermoso, porque la paz de Dios, lo llena a todos, la paz del mundo, sabemos, en que termina, dice, no se la doy, como se la da el mundo, porque ahorita, la paz, es un papel, a nivel del mundo, pero cualquiera, rompe ese papel, y acaba, y destruye, con la vida, de cualquier otro ser humano, ahí tenemos, la guerra, que se emprendió, hace meses, hace semanas, en medio, de dos países, uno, atacando al otro, con odio, con ira, matando gente, inocente, tenemos la guerra, en medio, de los países africanos, en medio, también, del medio oriente, como, se mata, la gente, y como otros, asesinan, a otros, y firman, tratados, de paz, pero que cualquiera, los puede romper, porque la paz, de Dios, es distinta, la paz de Dios, la vivimos, cada uno, de nosotros, por eso dice Jesús, la paz les dejo, para que nosotros, la podamos asumir, y la podamos vivir, la persona, que tiene la paz, de Dios, no vive peleando, con los demás, la persona, que tiene la paz, de Dios, no vive insultando, al otro, la persona, que vive la paz, de Dios, no vive, chismeando, del otro, no vive, criticando, del otro, no vive, haciendo, y deshaciendo, con la vida, de la otra persona, porque la paz, de Dios, no es así, por eso Jesús, les dijo a sus discípulos, no se la doy, como la da el mundo, no la pierdan, ni se acobarden, no hay que perder, la paz de Dios, amemos a Dios, y cumpliremos, su palabra, pero amémoslo, de corazón, y llevemos adelante, también, el fiel cumplimiento, de la palabra, de Dios, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, no hay que perder, colocamos de pie, y decimos todo, creo en Dios, Padre, en todo, lo glorioso, alrededor del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, al Hijo, y el Espíritu Santo, que fue concedido, progrinación, y el Espíritu Santo, nació de Santa María, Virgen, Padre, soba, cual poder, descontos, y milagros, fe, crucificado, muertos, sepultados, se dio los infiernos, al tercer día, resucitó, entre los muertos, subió a los cielos, está sentado, la rechaza, Dios Padre, a todos los poderosos, y allí deben, en la hogar, a vivo sin muerte, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, amén. Elevemos nuestras súplicas, nuestras oraciones al Señor, pidiendo a Dios, desde lo profundo de nuestro corazón, en lo que daemos también, ante el altar del Señor. Pidamos al Señor, por la Santa Madre Iglesia Católica, por el Papa Francisco, para que Dios le conceda la gracia, de poder recuperarse, en medio de su enfermedad, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor también, por cada uno de nosotros, que nos hemos acercado, con humildad, con sencillez, a esta celebración de la Eucaristía, para que Dios nos conceda, lo que hay en lo profundo, de nuestro corazón, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor también, por todos los pobres, para que Dios, derrame la gracia, sobre cada uno de nosotros, para que podamos ayudar, con un corazón íntegro, un corazón sincero, a nuestros hermanos más pobres, roguemos al Señor. Amén. Pidamos al Señor también, por todos los fieles difuntos, para que Dios, conceda la gracia, de poder, entrar en el reino de los cielos, y de que sus pecados, sean perdonados, roguemos al Señor. Amén. En un momento de silencio, cada uno de nosotros, eleve ante Dios, su súplica, su intención. Amén. 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 Roguemos al Señor, Señor Dios nuestro, te alabamos y te bendecimos, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos humildemente, que aceptes estas súplicas, estas intenciones, que hemos elevado ante ti, en este día. Te lo pedimos a ti, que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Continuamos con el canto del ofertorio. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás por siempre, Señor. Por adermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás por siempre, Señor. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Porque el corazón ha pasado, Señor. Levantemos gracias al Señor, nuestro Dios. Que el mundo es necesario. Que la verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra paz, fue inmolado. Porque Él, con la ovulación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta expulsión del gozo pascual, el mundo entero se deporta de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, himno de alabanza. A Él el poder, honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la devoción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios, 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 creo en tu Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Gracias. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cal y de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Isidro Labrador, San Miguel Acánquez, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus amabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu, venga a nosotros, Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy, por los malos, cada día, perdona nuestra presencia, por lo que nosotros perdonamos, y nos atrevemos a decir, que nos atrevemos a interrumpir, que nos atrevemos a ir a la generación, y nos atrevemos a ir a la generación, líbranos del malo, líbranos Señor de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro salvador Jesucristo, Jesús Cristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, las pales de comipales, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra considero la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén el Padre y el Señor esté siempre con ustedes en el Espíritu de Cristo resucitado damos el abrazo de la paz que recibe la paz recibe el amor la paz del Cristo es el Señor recibe la paz recibe el amor la paz del Cristo es el Señor yo creo de Dios que quita el pecado del mundo que te viene a dar yo creo de Dios que quita el pecado del mundo en tierra cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz queridos hermanos y hermanas es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo y yo son los invitados a la cena del Señor 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 y el pecado del mundo la palabra tuya va a estar sanando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia de nuestras almas para la vida eterna amén la persona que van a recibir la comunión se pueden acercar los demás se pueden sentar y elevan sus oraciones personales a la muerte eterna a la muerte eterna amén Amor es vida, vida es alegría, quien nunca movió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías las ansiedades del corazón. Y alegres estoy cantando hoy este es el día que hizo el Señor. Y alegres estoy cantando hoy este es el día que hizo el Señor. Por los caminos caídos del mundo sigo la huella de un amor feliz. Por los caminos caídos del mundo sigo la huella de un amor feliz. Soy peregrino, voy por el mundo y un cielo eterno brilla de mí. Soy peregrino, voy por el mundo y un cielo eterno brilla de mí. Y alegres estoy cantando hoy este es el día que hizo el Señor. Y alegres estoy cantando hoy este es el día que hizo el Señor. Y alegres estoy cantando hoy este es el día que hizo el Señor. Si me aman cumplirán mi mandamiento dice el Señor. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro abogado que permanecerá con ustedes para siempre. Aleluya. oremos Dios Todopoderoso y Eterno que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e impunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaño para siempre, en el nombre del Señor podemos permanecer en paz